hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal de esta oportunidad contamos un nuevo gameplay del récord y pero esta vez vamos a jugar al hockey sobre hielo y estoy acompañado de Superbird y Gourinex a disfrutarlo gente pero como será el hockey? con una pastilla de sal con un puck se llama? mira, puck guapo, ah si? bueno pues toca hockey señores, a ver como se nos da? ah si? ah mira, que gracioso porque es como fútbol pero hockey aquí no se puede centrar ¿no? no se ve que color somos naranja? no, en este caso en este caso sería disqueamela es que yo soy fucsia mira, mira que centro, mira que centro venga venga venga, está centrada, mételo, mételo, mételo ala ala ala, en uno pase, allá va otro, que gracioso, voy 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 voy, uy me la quitaron es va que se va por un lado sola, la espalda que te pasa, que son por la nieve, voy 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 mira el centro, nooo no tengo turno es un torito tío, un torito no, un torito, un vinilo, un oreo, mira 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 ahí va el centro, va el centro, va el centro, mételo, mételo, mételo por favor Oye, mola, ¿eh? Ahí está, a ver, tío, yo. Uy. Yo quiero jugar el de tenis. Cuando me saquen, se me ha hecho una pasada. Cuidado con la cremita de la Oreo. ¡Ey, va pa' adentro, va pa' adentro! ¡La crema de la Oreo! ¡Va pa' adentro! ¡Qué pasa, eh! A ver, otro, otro. ¡Mira! ¡Uff! Se ha ido pa' alco. Cuidado, cuidado, que esa pelota ahí no me gusta. A ver, se baja. ¡Uy! ¡Uh! ¡Bien! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Turbo! ¡Otra! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, entra! ¡Buenísima! ¡Ha sido un golazo de Gudrinex! ¡Buenísima! ¡Qué buena, tronco! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí venía yo, pochecaso! ¡Uy! ¡Pero ha sido un golazo, no! ¡No, bueno! ¡El necesario! ¡Venga, voy a por la pelota! ¡Qué bueno! ¡Está gracioso! ¡Pero el de baloncesto lo quitaron, eh! ¡Este no pica! ¡Este no pica, cuidado! ¡Este no pica tanto, tú sabes, como la pelota! ¡Ajá! ¡Pero que es ese, como de... ...una Oreo con mucha cremita! ¿Sabes cuando te dicen? ¿Sabes cuando te dicen que es pesada porque... ...te cae pesada porque tiene mucha crema? ¡Pero que es eso lo que sucede! ¡Métela! ¡Mira, Codrini! ¿Le vas a meter a Trick? ¡Mira! ¡Está en el ayudo! ¡Asaqué solo! ¡Asaqué! ¡Pero la cremita esta me encanta! ¡Pero la cremita, vale! ¡Uy, no! ¡El puck este me encanta! ¡No, no, no! ¡Ajá! ¡Vale! ¡La cremita esta me encanta! ¡La cremita otra vez! ¡El puck me gusta de esto! ¡Pujala, apujala, apujala! ¡Voy! ¡No, patrón! ¡No, tu gol no! ¡No, tío! ¡No, patrón! ¡La metí yo! ¡Para licitarme! Al final la metí yo sin querer porque no sabía cómo quitarla afuera y ahí va a entrar de todas maneras Bueno, han metido dos goles y le falta uno para el hat-trick ¡No, esa la metí yo! El otro fue Codrinex ¡Bien! Aquí sí que lo de portero no funciona mucho, ¿eh? ¡O sí! No sé Con esa de la genita ahí en el... ¡Céntrala, céntrala, céntrala! ¡Pujala, a dónde damos, eh! ¡Céntrala, céntrala! ¡Eh, qué buena! ¡Métela, métela, métela! ¡Uh! ¡Uy, qué tarde! ¡Llegué muy tarde! ¡Céntrala, céntrala, céntrala! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vos, qué huevo! ¡Madre de Dios! ¡Liburazo! ¡Liburazo! ¡Madre de Dios! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aervención! ¡Pang! ¡La Oreo! ¡La Oreo entró! ¡La Oreo! ¡La Oreo entró! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Palante, palante! ¡Como los de Barcelona! ¡Céntrala! 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 ¡Ellos mismos no la centran! ¡La he dejado! ¡Bueno! ¡Uff! ¡Me quedé sin turbo! ¡Voy! ¡Camin! ¡Uff! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Empate! ¡No tengo turbo! ¡Pero me la llevo! ¡Llévatela, llévatela, llévatela! ¡Introdúrcela! ¡No tengo turbo! ¡No tengo turbo! ¡Pero me la llevo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eva Kodrinex! ¡Un empujón! ¡Bien! ¡Gol! ¡Un asquizo! ¡Ja, ja! ¡A ver, a ver! ¡Qué golazo! ¡Baja para ver! ¡Un hat-trick! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ja, ja, ja! Bueno, creo que falto yo, chicos. Me está haciendo sentir mal. ¡Sí, sí! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Vamos! He pasado por encima. Esperemos. Es que no vota. No vota. No vota. Entonces, al no votar... Siempre hay... Bueno, una diferente. El de baloncesto sí que vota. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mira, mira qué centro! ¡Mira qué centro! ¡Mira qué centro! ¡Mira qué centro! ¡Yo mismo me la meto! ¡Casi la meto! ¡Sí! ¡Toma! ¡Oh, ya por dios! ¡Ha sido un golazo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Desde ahí! ¡Mira! ¡Desde nuestra cancha! ¡Qué bueno! ¡Que soy de verdad como la hostia pero el gigante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Yo creo que nos ayudó. Como yo ayudé a él una vez, nos ayudaron. Vale, voy a por la pelota. Voy a meterla desde aquí. ¡No! Decía que perdí la conexión. No sólo es. Pero ya estoy dentro, estoy dentro. ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Esa va! ¡Buen centro! ¡Buen centro! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué centro! ¡Mira qué centro! ¡Ahí va! ¡Va a votar! ¡Bien! ¡Ah! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Está la pelota muerta! Vale, está aquí. ¡Céntrala, céntrala, céntrala! ¡Céntrala! ¡Pudrinix! ¡Estoy solo! ¡Dios! ¡Miii! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Que pasen! ¡Que pasen! ¡Ja, ja! ¡Buen pase! ¡Fue excelente! Mira, mira, yo ahí esperando y después... ¡Pink! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ya te lo dije, soy como la hostia pero el gigante. ¡Ja, ja, ja! Bueno, mira, este modo me gusta más, ¿eh? Este modo me gusta más. O sea que jugamos los otros dos de este. Todo como tú quieras, me da igual. ¡Multral! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! Me voy a poner ya, güey. Eh... ¿Yo me quedo atrás? Sí, yo también voy a... Así, en el lateral. ¡Uy! Bueno, este hay que ganarla. La anterior la ganamos por paliza. De verdad que ha sido humillante para ellos. ¡Uy, voy, 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 voy! ¡Buena! ¡Uy! ¡Me pasé! ¿Nosotros son los blues? ¿Sí? Mira. Mira, mira que centro. ¡Bien! ¡Bien! No tengo turbo pero bien. ¡Uy! ¡Espera un centrito! ¡Bien! ¡Bueno, no! ¡No! ¡Es demasiado fuerte! Y yo no tenía tanto turbo. Me faltó cargarlo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo voy al frente! Bueno, da igual. Ah, perdón, perdón, perdón. ¡No, da igual, da igual, da igual! Dejo que somos muy profesionales, eh. Somos profesionales. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Uy! ¡Pasé cerca! No sé muy cerca. ¡No! Menos mal, menos mal. ¡Ey! ¡Centro, centro! ¡Ha sido un centro eso! ¡Cuidado! ¡Se queda muy muerta ahí! Voy a buscar turbo. Ah, no tengo nada de turbo, tío. Pues coge, coge turbo. ¿Por qué no hay turbo? Ya, pero busca el que esté lejos, no importa. Nosotros somos tres. Estamos, estamos ganando prácticamente. Voy, voy, voy. ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Mira el centro, mira el centro! ¡Mira el centro! ¡Hala! ¡Mira! ¡Se la han quitado de la boca! ¡Se la han quitado de la boca! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Uy! ¡Céntrala, céntrala! ¡Uuuh! ¡Le da demasiado fuerte! ¡Mira, mira, mira ese centro! ¡Mira ese centro! ¡Perfecto! Bueno, casi. Jejeje. ¡Céntrala, céntrala! Uy, ustedes también saben parar la pelota, ¿eh? ¡Ja! ¡Mira cómo venía! ¡Venía rodando como una rueda! ¡Jajaja! ¡Un centro, un centro! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me ha gustado mucho! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira quién iba detrás de ti! ¡Es que hizo! ¡Mira, mira, mira! ¡Es verdad! ¡Jajaja! ¡Por si acaso! ¡Qué bueno! ¡Qué golazo! Bueno, señores. Nos está gustando este modo hockey, ¿verdad? ¡Sí! A ver cuándo sacan el de tenis y el de... y el de... y el de... sudoku. ¡Cuándo sudoku ya! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Mira! Mira que centro, mira que centro, mira que centro... Bueno, es que he caído en el centro del campo. ¡Ajajaja! El... ¡Qué hizo! ¿El... ¿El turbo? Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Eso es para empujarla. ¡He caído en el chima de Colorenex! ¡Céntrala, céntrala, céntrala! ¡Céntrala! ¡Uuuuuuuuuu! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Que voy! Bien! Increíble Es que si burn es una máquina de meter gones Jajajaja ¡Qué bueno! Muy bueno, venga, voy a por la pelota Estos deben de estar tristes Yo... Sí A ver Voy a por el centro, voy a por el centro Uy, céntralo, céntralo Uy, la toqué pa atrás La toqué pa atrás La toqué pa atrás Es que resbala Está bien hecho Está muy bien hecho Pareciera que estuvieras jugando sobre la nieve Estoy quitando un enemigo Bueno, estoy arrastrando Llévatelo Llévatelo Uy Tremendo golpe te he dado Jajaja Vamos, vamos Uff, bien Ahí viene, viene, viene Llévatela bien, ven, ven Mira, que buena Que buena Vamos a ver que eso, vamos a ver que eso Ouuu Aaaa, esta pelota la pelota no ha llegado Vale Venga, 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 venga Métela, métela pa dentro Métela pa dentro, para dentro Empujala Bien, increíble, hat trick Hat trick Bueno increíble, no increíble Vamos Mira, esto 40, 56 de ping Y el de abajo Va ganando, va ganando El de ping va ganando Jajaja Bueno, me quedo atrás Jajaja Bueno, faltan 2 goles para llegar a 5 La anterior la ganamos con 5 goles Oye, me ha gustado esta modalidad No Está bien Uy Uy, mira, me ha ganado la cabeza Como ganamos a la cabeza Como ganamos a la cabeza Jajaja Tócalá, tócalá, Guri-nex Uuuu, le pasé cruzando Jajaja Este tiene que estar molesto conmigo Porque siempre nos ha cruzado en el camino Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga No, la he sacado fuera No lo vais a creer Pero la he sacado fuera Vamos, gol Gol Entra Uy La he sacado fuera La anterior la saqué fuera Ha sido un error en el agua Bien Mira, a cero la portería Qué bueno Mira, qué bueno, 3 goles De esquizador De esquizador Y Lentorro Te llamaron, por cierto Jajaja Jajaja A mí No, esquizador 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 En el suelo Placa de hielo Sí, nieve mojada Siempre está mojada, ¿no? Normalmente Menos, menos en la zona desértica ¿Qué color usamos? Ah, es que mi coche siempre fucsia. Que bien pase, que bien pase, que bien pase. Venga, 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 con todo, con todo, con todo. Que va, que va, que va, que va, que va. Me había pasado. Un poco, un poco, sí. Me había pasado. Por ahí, de la... Que se meten los solos, mira. Es que está jugando uno de la IA con el equipo de ellos. Bien, bien. Uh. Mira. Gol. Ah, se asistaron. Uh, puede ser, puede ser. Se la comió. Espera, espera, espera. Ay, Dios. Ha sido un golazo, eh. Yo pensé que iba a salir, pero ¿entró? Lo estaba viendo yo con otra perspectiva. Ah, buenísimo, mira. Ha habido suelta. Ahora sí se ve bien. No, 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 le diste con buena perspectiva. Yo pensé que estaba pegado a la pared y se iba a seguir por la pared. Vale, me quedo atrás. Vale. Vale. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Métala, métala para adentro. Mira. Ahí va. Buena. Un centro. Un centro. Buenísimo, buenísimo. Uh. Se me salen los... Uh. ¿Qué? Entra, entra. La goleadora. La goleadora. No puede ser. Uh, uh. Uh. ¿Qué es eso? Ya. Falla la batería de qué? Del mando. Ha sonado, perín, perín. No, que esta batería es la nuestra. Qué lío me he hecho. Céntrala, céntrala. Yo la espero adelante. Bien. Uh. Ahí. Uy. Céntrala, céntrala. Venga. Es piso. Espero por la pelota. Bien. Rebota, eh. Pero... Uh. Venga. Ah. Qué bueno. Amiga, llevas. Te voy a contar los goles porque los tengo exactamente contados. Llevas un coñazo y el gole es metido. Coñazo. Los tengo todos contados, eh. No se me ha pasado ni uno. Venga, voy a por la pelota. Yo estoy atrás. Introducela, introducela. Voy. Voy. Voy con todo. Hola. Ey. Uno de ellos no está jugando. Sí. Uno de ellos no está jugando, no. Uno de ellos me acaba de explotar. ¿Te iría atrás atrás? Ah. Ah. Sí. Saca brea. Saca brea. Bueno, me toca a mí meter gol, ¿no? Turbo. 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 No puedo, no puedo. No puedo con el Turbo. No puedo con el Turbo. Ya son tres otra vez. Uff. Sí. Y esto parece que saben. Bueno, saben. Sí, se ve que saben. Mira, mira. Saben entre los niños. Sí, sí, mira. Lo introdujo acabando de entrar ella, o sea. Mirate que nosotros tenemos dos minutos y medio jugando y ellos estaban detrás. Qué buena galleta. Me ha abierto la pelita. De galletas. No me hagan galletas. Me quiero comprender ese tamaño. Bueno, venga. A ver quién le introduce ahora. Uy. ¿A quién reventaron? A mí. Mira el lado positivo. No sé cuál es, pero hay que mirarlo. Ya me tenés. Le ha metido la máquina. No, son ellos. ¿Quién lo metió? Pan. Si fue Dudes o la máquina. Sí, yo mismo. Sí, Dudes. Sí, pero ellos mismos, o sea, yo despejé. Pero ellos mismos me tiraron con agua o nada. No, no, no. Lo has hecho bien, amigo. Lo has hecho calculadamente perfecto. Voy a meterlo, ¿vale? Yo me quedé atrás. Vale, casi lo meto. Céntrala, 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 céntrala. Céntrala mejor. Un poquito más. Ahí va. No se quiso a centrarla. Céntrala, céntrala. No. Venga conmigo. Ah, vale. He fallado, he fallado. He fallado, he fallado. No. No. Lo reventé, pero ya había chutado el gol. Mira, mira como lo reviento. Mira como lo reviento cuando lo metió. Boom. Toma. Te lo quise quitar, no te lo quise quitar, no te lo quise quitar. Mira porque yo fallo mucho. Mira, 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 mira. Pensé que se iba, ¿eh? Pensé que se iba. Ha sido un golazo, señores. Felicitarme. Un tron, tron. Estoy notando que en esta partida se va muy, muy rápido el turbo, ¿eh? ¿Por qué? Quizá porque patinamos más. Mira, que buen centro. ¿Qué? Que buen centro. Gol, gol. Golazo. Gol. Alex, sangre. Voy a hacer un hat-trick si no nos importa. La cremita que le faltaba a la galleta. Ah, no. Ahora va. Segundo y tres. Ahora va de tres, eh. La cremita que le faltaba a la galleta. Voy. Me quedo. Ah, se me fue mucho. Voy. Ay, perdón, 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 perdón. No te he visto. No te he visto. Estaba viendo la pelota y va por la pelota a tope. Gol. Golazo. No. Perdón, perdón, perdón. Salud. Muchas gracias. Mira, centro, centro, un buen centro. Golazo. Ah, sí. Está bien que se animen porque si no se van yendo del partido. Sí. Es más, dos goles de ellos y se pone la partida emocionante. Ah, tampoco. Sí, por un mentegoz. Voy a quitarle por un mentegoz. Venga, Codrinex, un gol más tuyo para que emparejemos. Buen centro. Hola. Coño. Buen centro. ECHO. Perdón, 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 perdón. Se me oye ECHO. No. Sí. No, yo no. Yo sí, oigo ECHO. A ver, di algo. Me oigo a mí misma. Ah, sí. Ah, sí. Di algo. No, yo no. Yo escucho bien. Di algo, Codrinex. Algo. Algo, algo, algo. Sí, hay ECHO. ECHO, ECHO, ECHO. Uff. ¿Qué pasa aquí? Un poco de caos, ¿no? El que ha entrado, controla, eh. Que se lo mete a propia. Empújalo. Controla, pero se lo mete a propia puerta. Es lo mismo. Esperaré ahí. Hemos ganado de tres partidas. Tres las hemos ganado. Mira la perra. Qué buena. Pero no le alcanzó el tiempo. Ah, pero en serio. El toma. Está bien. Qué golazo, ¿no? Bueno, no sé vosotros. Pero si piden revancha, cambio. Llévalos esto por este. El Torro me han llamado a mí ahora. Mira. Abusón. Especial bird. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Venga, un básquet. Ahorralo. Vale. Vale, pues... Vamos a... Salimos al menú, ¿no? Sí. ¿Cuántas columnas? ¿Qué es esto? ¿Estás viendo? Tranquila, tranquila, que son inofensivas las columnas. Bien. Esto va a ser difícil. Pero hay que ganarla. La primera vez que juego yo este juego. Sí, sí. Yo también. Con columnas, dices. Sí, sí, yo también. Mira, un centro. Un centro. Uh. Uh. Oh, se está paseando la bola. Es difícil, eh. Ahí va el centro. Mira. Va el centro. Chicos. Uh. Estoy. Es que no estoy. Estoy pasando de un lado para otro. Teитando la bola. Y la bola no viene. La bola no viene nunca, golpea- ¡Bien! 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 Entrúsela. Entrúsela. Venga, vamos a poner las pilas. Ah, no me tengo, para hablar. Uh. Un chuto para atrás. Pero mira los coches, sí. Noooo. Los metí yo. ¡Pero mira los coches! mira que tiene el que tiene uno, el a hispano se que, el que metió el gol, lo metí yo, si, ese lo tengo yo, ese coche lo tengo yo, lo debes tener tu también, porque viene con el pack, bueno señores, con el pack que lo compre yo venía, bueno nos han metido un gol, bueno lo he metido yo, y mira, ese gol, uno que metí yo de un lado y uno que metí del otro, para que no se sientan mal, bueno ahí ya he quitado la, el handicap que tenía ahí, la molestia que había ocasionado yo por haber metido un gol en propia meta, voy, voy con todo, golazo, míralo, rápido, 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 que entra, entra, esa pelota entra, no, ha sido yo, hubo un poco de caos ahí, muy bien, metela, 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 que te cuesta, metela, que te cuesta, metela, que te cuesta, ahí va el centro, ahí va el centro, ahí va el centro, vamos, estás atragantando con algo, introducela, introducela, voy por el otro lado, voy con todo, me he pasado, me he pasado, me he pasado, la pelota va a entrar, bien, salvada, buena, bien, bien, estamos jugando bien, hay que meter una para, eh, te empujado, perdón, estoy un poco caos, chicos, yo voy a esperar mejor el centro, vale, no sé cómo lo voy, he hecho yo antes, pero no, no funcionaba, ajá, mira, yo me quedo atrás en la portería, esperando el centro, en serio, porque si no, es un caos, vale, voy, venga, venga, llévénsela, llévénsela, ahí va con Tinex, ah, termina, bien, buenísimo, y el centro ha sido espectacular, los dos, desquizo, burn, a ver, vamos a hacerlo en este video, desquizo, burn, a ver, lo avisa a los Raúl, o sea, viniste a los Raúl y, ah, señores, hay que meter otro gol por si acaso, como lo veis, ya me quedo atrás, ya me quedo atrás, veis vosotros, ajá, a ver, oh no, bueno, nunca me dejé detrás lo dicho siempre siempre lo he dicho, jajajajaja, A ver de nuevo, ¿Vol de quién? De Skiza Burn Que golazo Muy vaya Muy Bien Es un poco caos el juego, pero es divertido, ¿no? Algo diferente Si, porque vamos ganando, si no, tú eres una c***o partida Sería, sería, sería Sería, sería, sería Viene, 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 ha entrado Uy Nooo Nenux Chicos, voy a decir algo que quizá puede sonar feo Pero voy de líder en puntuación Si No me gusta Decirlo cuando voy ganando, pero sí Me quedo atrás Bien No me dejes ir atrás, mira que le he dicho Jejeje Nooo Llévatelo, llévatelo, llévatelo Venga Voy Centra, centra, centra Centra, centra Mira, un centro Otro centro Me la he comido, me la he comido Me la he comido, me la he comido ¿Y qué tal el sabor? Sabe a la pelota de plástico. Casi nos empatan. He molido. Centro, mira un centro. Chicos, chicos. Ya está, bien, bien, vamos. Estratega y Abusão me han llamado. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Esperad que lo hayáis disfrutado. Hemos jugado al hockey y hemos jugado a este que es un poco divertido. Un poco anuloto. Así que nos vemos en el próximo gameplay, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa si la gente le da like? ¿Que nos ponemos contentos? ¿Cómo fue? Que nos ponemos muy contentos. Sí. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao, chao.